Si usted quiere ver esta divertida broma, le recomiendo que le den like, que comenten el video y que se suscriba a nuestro canal y seguirá viendo lo divertido que hace en la mira con cariño. Baratos están en oferta, mire, en oferta, joven, tan difícil está la situación aquí en San Antonio y lo tenemos que nadie me quería comprar un sombrero y por eso me vine a vender mi sombrero, me quiere comprar usted un sombrero, barato se lo voy a dar, mire, barato, para que le cubra el sol, mire. Baratos están en oferta, están a 5, baratos están, mire, aproveche, están baratísimos. A 10 se los voy a dejar, mire, bonito, mire, tengo este de quinceañera, mire, barato está este, en oferta, está el día de hoy. Sí, tranquilo, tranquilo, mire, no quiero, no quiero. A 5 se lo voy a poner, a 5. No, pero no quiero. A 5 se lo pongo, barato. No, no quiero. No he vendido nada, no he vendido nada. Vaya, señor mío, se está volviendo. Voy a comprarme uno, solo uno, este, este te va, este, este viene bendecido, mire, este viene de pulas. A 5, o llévese uno, hombre, se debería llevar uno. O llévese este, mire. Están baratos, mire, cuántos quiere, este viene bendecido, mire, viene de esquipulas. ¿Cuántos? Solo uno, o este de Tatiana, mire, este es de Tatiana. Solo uno, no. A 10 se los voy a poner, a 10 están, mire, a 10 se los voy a poner. Uno para usted, uno para su esposo, mire, para su esposo, mire. O llévese este, mire. Solo uno, cómpreme. Baratos están, mire, en oferta. Llévese ese blanco, mire. El rosadito le luce. Llévese este, mire. Baratos están. Baratos están, mire. Llévese este, mire. Baratos, están baratos, mire. Aproveche. Llévese este. ¿Cuántos quiere? Llévese ese. Uno, aunque sea. Llévese uno. Se lo estoy dando, mire. O este, mire. Llévese este. Baratos se lo estoy dando. Aproveche. Baratos, mire. Solo cómpreme uno, hombre. Solo, solo cómpreme. A la tan mala me los tiró todos. Solo uno, mire. Baratos. Solo uno, mire. Está, mire. Solo uno, cómpreme. Está barato. Está barato, mire. Solo uno. Uno, cómpreme si está barato. Mire, todos me los está tirando. Solo uno, cómpreme uno. Solo uno, hombre. Ese se mira calidad, mire. Puro, uch. Puro, mire. Barato, mire. Barato, mire. Barato, mire. En oferta. Solo uno cómpreme. A cinco, a cinco se lo voy a dar. A cinco. Solo uno cómpreme. Solo uno. Solo uno. ¡Suscríbete al canal!